¡Vamos! 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 ¡Vámonos por Caín! ¡Vámonos por Caín! ¡Sentarse, viejete, sentarse! La pieza la sabia nueva La que te envía y me beba Con sus modernas canciones ¡Canciones! ¡Los nuestros y con racones! ¡Callarse, artible, callarse! ¡Vámonos por Caín! No me pidas por tu madre Que yo no le cante a Caín Si cantando media vía Llevo aquí todavía No ha nacido bien en Cádiz Pues aquí llega el levante Llevándose por delante Todo lo que sobra y en todo el mar No si ya tanto visitas De Cádiz no estás sorda De Cádiz no estás sorda No estarás sorda La firme entera se lo quiere Que la juventud se muera Dependa en este ritmo ¡Vamos! 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 Y que te bailes con tu mundo De golfo y sin perpensa Que tienes algo contudo Para toda su indecencia Amparado por la ley Que se inventan ellos mismos Ni no hay ni patria ni rey Si antes pone a sus hijos Pero en nombre de la patria El rey si hiciera falta Y cuando se encargará El mismo Dios Eso salva patria que por nada El mundo se reprime Encontre sus mierdas tras la bandera Y lo define Y si un pueblo considera culpable Se cambia de juez con Dios Buenas tardes Y a seguir robando a tiempos y siniestro Que aquí todo se perdona Rezando a diez Padre Nuestro Que en la casa está Como bien sabemos todos Para el que no sabe robar Y a pesar de todo Esto sigue igual Y aquí Con la grita de ver allá en Suiza Ya he vivido a España Son los mismos perros Que solo ladran pa' me rentar Dando la tabarra con tanta patria Y tanta bontera Y aquí lo que falta Somos finales y más escuelas Menos sinvergüenza y más trabaja Que con el trabajo y la libertad Sobran los fusiles Sobran delfiles Sobran banderas Sobran banderas Sobran banderas Sobran banderas Una mañana temprano Urgando entre los recuerdos Vino a caer en mi mano Una carta de mi nieto Que con toda la inocencia De un niño de siete años Apelaba a la conciencia De los que están gobernando De darse con su dinero Decía con desespero Pero mi abuelo Dejarlo en paz Que está cansadito De trabar Toita subía Y dice mi abuela Que está robándole la alegría Porque sabe que de su triste paga Dependemos todos los de esta casa Y tú de la base de corruptela No para de enriquecerse Y el pobre ya ni le llega Y yo verlo así No lo puedo remediar No puedo verlo sufrir Ni verlo llorar Apelito no lo siento Y yo verlo llorar Porque me metí como un niño barro De hogares No subía para que no le falte la gran Y yo solo quiero que ya la noche Me cuente un cuento Y antes de dormir De decirle abuelo Dame lo pego Y llanto a mi nieto Rompí a llorar De amor y de rabia Para jurar No voy a consentir Tu puto gobierno Rompa tu sueño Rompa tu sueño Rompa tu sueño Han vuelto en esta comparsa Viva la gracia Ese componente de los ochenta Que con los años perdía Hasta la vergüenza Pero conserva toda la esencia Aquí tienen el ejemplo De este portento Que es conocido por Caracol Que desde los infantiles Mire lo mismo y la misma voz Y aquí está el magrebo Que se conserva tan fabuloso Que está Navidad Canto con los niños A mi de Fonso Que ha compuesto un trío De esos que ahora Van por todas partes Ya llegó Perico Ramos Y el catalino Con su desplante Y aquí está aquí Que hay maliones Con los cojones Pero tan feo Como el hambre Si morir es ley de vida Yo quiero morir en Cali Porque en Cali Hay que morir Y darle con la manía Que lo vuelvo a repetir En Cali no hay que morir Y aquí no hay más ley de vida Que en Cali hay que vivir Morir ¿Cómo quieres que te lo diga? Misha ¿Cómo quieres que te lo diga? ¡Gracias! 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 que hemos pasado para salir en esta comparsa con los bienes la OEA fue en los ensayos la que han formado a cada momento todo para retret y luego todo se la ha dado André Julio Pardo dando el coñazo en la afinación y el que apretaba la voz y no se veía dentro de la voz callarse chavales y no tengáis tan poca vergüenza que aunque estamos viejos han levantado con la cabeza y aunque algunas veces con los hachas quedamos el cante cantando precisamente aquí seguimos todos palantes y aquí está Quique Bayones con dos cojones pero tan feo como era si morir es la es de vida yo quiero morir en Cádiz porque en Cádiz hay que morir y dale con la manía te lo vuelvo a repetir en Cádiz no hay que morir y aquí no hay más la es de vida que en Cádiz hay que adivinar como quieren que te lo diga como quieren que te lo diga muchas gracias muchas gracias